No me esté llamando a mi ser, ¿qué tengo que hacer? Pa' que entienda que esto no funciona, me cansé de tantas ignorancias Siendo responsable a lo que la vida me puso y me toca Anota la fecha desde ahora, que me fue por lo mío Y el que quiera hacerme daño que se joda Preparándome para la derrota, compraron mis ojos Y ahora le pertenece a otra persona No seas egoísta, si tú no me quieres Deja que otra quiera en la cama Ella me demuestra lo que tú no me dabas Si supiera que con otra yo me voy pa' donde yo quiera La confianza, tú me invitarás a matarte Y se fue a la mierda, bebé Mira en el lugar que tú me pones Mírame a la cara, tú si tienes cojones Después que me amarraste como tenía los cordones Pero todo tiene que pasar así se supone Más adelante vive gente, no hay explicaciones Me cansé de tantas interrogaciones Por eso tu contrato se venció Así que ya no hay cupones, ni devoluciones Mientras tú peleas, otra manda corazones Ya yo estoy cansado de lo mismo Yo no quiero nada contigo Prefiero mil veces estar bajo tierra Que divido un infierno contigo Si tú no me quieres, deja que otra quiera En la cama, ella me demuestra lo que tú no me dabas Si supiera que con otra yo me voy pa' donde yo quiera La confianza Tú me invitas a matarte Y se fue a la mierda, bebé Así que usted pregunta qué si yo he cambiado Mi corazón me lo dejaste destrozado Jugando con fuego creo que me he quemado Cupido se pasó, me dejo involucrado Con una que me quiere, me dejo pisado Con ella paro el tiempo y tú no lo notado La veo en un futuro viejita a mi lado Tengo todo lo que yo quiero, estoy asegurado Dice que no le doy nota en la cama Pero tú fuiste la que mata tu esa gana Ya tengo experiencia como un viejo con cana El amor no se obliga, tampoco se llama No me esté llamando a mi ser ¿Qué tengo que hacer? Pa' que entienda que esto no funciona Me cansé de tantas ignorancias Siendo responsable a lo que la vida me puso y me toca Anota la fecha desde ahora Que me poco es lo mío Y el que quiera hacerme daño que se joda Preparándome para la derrota Compraron mis ojos y ahora le pertenece a otra persona No seas egoísta Si tú no me quieres, deja que otra quiera En la cama Ella me demuestra lo que tú no me dabas Si supiera Que con otra yo me voy Que con otra yo me voy La confianza Tu mi mitad la mataste Y se fue a la mierda, bebé Se fue a la mierda Galina Aprende a valorar El hombre que de tantas Te le digo a ti El lugar de todas Graf Record Monkey Graf El jefe lo controle Mi vida Te le digo a ti Y El jefe lo controle